Nuestro invitado a capital es don Rafael Pampillón, es director del área de economía del Instituto de Empresa y miembro también del Consejo Consultivo de Privatizaciones de España. ¿Qué tal, don Rafael? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ha echado un vistazo ya al decreto por el que los proveedores de los ayuntamientos esperan cobrar ya a partir del 1 de mayo. Sí, se publicó el sábado, se creará un fondo de financiación para pago de proveedores a 8.000 municipios y a 17 comunidades autónomas. Es un fondo que tiene un capital propio de 9.000 millones y 35.000 millones de dinero de los bancos y del ICO para pagar esas facturas a las empresas. Y eso es lo importante, que en este camino hacia la competitividad de la economía española para poder exportar, para poder producir, para poder emplear a la gente, esta financiación fresca va a ser muy buena para las empresas. Aunque sea para pagar facturas del pasado, en realidad no se haga nada del presente. Exactamente, pero son facturas de servicios que los ciudadanos hemos recibido y que vamos a dar a las empresas ese dinero y con ese dinero ellas podrán trabajar y producir. Y es muy importante esto dentro de la huelga general, dentro de la reforma del mercado laboral, dentro de lo que ha dicho Cospedal, de trabajar más horas, porque al final la salida de la economía española pasa por la competitividad. O sea, no es un capricho que se llame Ministerio de Economía y Competitividad, sino que Irlanda, que es el único de los tres países intervenidos que está saliendo de la crisis, sale porque ha reducido sus salarios un 15%. Ha reducido sus costes, tiene superávit comercial y está exportando. Y ese es el camino que debe seguir España, el camino de Irlanda, no el de Grecia. Y países que no tienen crisis, como Suiza, sus ciudadanos votan no a dos semanas más de vacaciones pagadas. Sí, es lo que toca ahora en esta economía global y más en una crisis como la nuestra, de un país que ha subido mucho sus salarios nominales, ha salido sus salarios reales en los últimos 10 años y necesita reducir costes y sobre todo reducir precios para vender en el exterior. También necesita adelgazar este Estado tan caro para los ciudadanos. Sin duda. Usted que esté en el Consejo Constitutivo de Privatizaciones, ¿habrá mucho por dónde vender? Bueno, sobre todo por las comunidades autónomas, que son las que están generando el déficit público, el déficit de las administraciones públicas. Las comunidades autónomas tienen 2.300 empresas públicas, consorcios, organismos autónomos, que algunas habrá que cerrar y otras habrá que privatizar. Y es importante que en ese proceso de privatización de esas empresas públicas se haga con transparencia, se haga con publicidad, se obtenga el máximo dinero posible, la máxima recaudación. Se pague el mayor precio posible por parte del comprador, de la empresa privada, que se haga cargo de esas empresas públicas de las comunidades autónomas. Pues el momento de mercado no va a acompañar mucho, que digamos. En el momento del mercado no, pero probablemente con las reformas que se están haciendo en la buena dirección, esta que acabamos de decir del Fondo de Financiación para Pagar a Proveedores, la reforma laboral, la reforma del sistema financiero, la reforma de las comunidades autónomas y del gasto público, poco a poco la economía española saldrá de la crisis, empezará a generar empleo el año que viene y habrá empresas que vean que el marco está cambiando y que compensa invertir en España y por tanto comprar esas empresas que pueden vender las comunidades autónomas. Además, aparte de deshacerse de otras que es imposible que tengan viabilidad, como son cantidad de televisiones públicas que hay en España, el país con más televisiones públicas que tenemos, cantidad de cadenas autonómicas que tendrán que cerrar. ¿Y usted cree que todo este esfuerzo lo van a apreciar los socios europeos y finalmente la Comisión no sancionará a España por incumplir los objetivos? Esa es un poco la misión de nuestro gobierno, del presidente, de Luis de Guindos, es la misión de vender en Europa, que estamos en ese camino. Y es muy importante la reducción del gasto público, el que nuestros socios vean que estamos haciendo un esfuerzo importante en reducir el gasto y, lógicamente, aceptarán una reducción del déficit público, que aunque sea importante, porque el 5,8% es un déficit público importante, pero es lo que en este momento se puede aceptar para que España no colapse y eso deben tomar nota los sindicatos también de que es importante que la economía española salga de la crisis y que el camino irlandés es el camino de la no huelga. Es decir, los irlandeses han salido sin huelga, sin algaradas, sin conflictos callejeros. Grecia no sale de la crisis porque está en huelga y conflictos callejeros y la población no se conforma con el ajuste. En Irlanda se han conformado con el ajuste económico que les toca hacer y están con crecimiento económico positivo. Por eso nuestros sindicatos deben elegir entre el camino irlandés y el camino griego. Bueno, pues parece, don Rafael, que están eligiendo más el camino griego. Han convocado una vuela general. Parece que sí. Están a tiempo de echarse para atrás. ¿Usted cree? Bueno, a tiempo están. Que el Partido Socialista se dé cuenta también de que España está en una crisis quizá más profunda de lo que pensamos, haría que se llegase a un consenso en el Congreso de los Diputados, donde ya hay mayoría del Partido Popular, pero es importante que España esté unida para salir de la crisis. Ayer vimos manifestaciones en muchas capitales españolas, miles de personas. Bueno, las cifras no fueron muy altas las oficiales, pero sí hubo esa manifestación en la calle. No está siendo como en Grecia, desde luego seguida la convocatoria de los sindicatos, aunque exista. Y no es tan violenta. En Grecia es muy violenta. Es verdad que en España hay menos gente y con un comportamiento mejor. Pero, dicho esto, hay que ir por el camino del crecimiento. Y el crecimiento económico es el que nos sacará de la crisis, el que nos sacará del desempleo, el que nos permitirá la recaudación fiscal y, por tanto, reducir el déficit público. Y esa es la línea que debemos seguir. Ahora mismo, al punto de comenzar la primavera, ¿ve usted algún indicio de crecimiento económico en España? Bueno, hay algunos indicadores, como, por ejemplo, el comercio minorista sigue cayendo, pero cae menos. El índice de producción industrial sigue cayendo, pero cae menos. Sí que hay algunos indicios de mejora. Yo creo que todavía es muy pronto, porque las reformas se acaban de aprobar y otras están por hacer. Y creo que en el futuro sí que podemos ver una mejora en la economía española. Probablemente no en el corto plazo, pero sí en el medio y largo plazo. Tal como ha prometido el ministro de Hacienda, en el 2014 se bajará otra vez el IRPF. Si el ministro piensa que se va a bajar el IRPF es porque cree que ya la economía está saliendo de la crisis. Bueno, pues esta es la visión compartida esta mañana por don Rafael Pampillón, director del área de Economía del Instituto de Empresa y consultor también del Consejo Consultivo de Privatizaciones de España. Muchas gracias, don Rafael. Que tenga usted un buen día. Gracias. Buen día.